Cuanto te quiero, no te puedo olvidar Siempre te pienso, en mi corazón Aunque no lo demuestro, te lo voy a cantar Solo en unas palabras, te daré el corazón Entre letras y tachones, escribiré mi amor Quiero decirte quiero, y que no puedo tratar de ocultar Lo que yo siento al mirarte a los ojos Que son tan bellos, al darte el primer beso Quiero decirte quiero, hasta el extremo quiero gritarle amor Y sentimiento pintar tu hermoso rostro De negra el cielo y salir corriendo Siempre te pienso Siempre te pienso En mi corazón Aunque no lo demuestro, te lo voy a cantar Solo en unas palabras, te daré el corazón Entre letras y tachones, escribiré mi amor Quiero decirte quiero, hasta el extremo Quiero gritarle al mundo, mi sentimiento pintar tu hermoso rostro En negra el cielo y salir corriendo Quiero decirte quiero, y que no puedo tratar de ocultar Lo que yo siento al mirarte a los ojos Que son tan bellos Que son tan bellos, al darte el primer beso Quiero decirte quiero, y que no puedo tratar de ocultar tu hermoso rostro Quiero decirte quiero, y que no puedo tratar de ocultar tu hermoso rostro